Bienvenidos a The Ilustrare. Para esta ocasión veremos cómo dar más vida a nuestra ilustración, para eso nos centraremos en los detalles finales del cuello. Estaré utilizando a una cara conocida, a Chris Evans o también conocido como Steve Rogers o el Capitán América, como ustedes quieran llamarlo. Como el video está enfocado en los detalles finales del cuello, adelantaré la parte del trazado, coloreado y sombreado. Si te gustaría saber cómo realizar una ilustración de rostro usando únicamente el mouse, te dejo una tarjeta por algún lugar de la pantalla para que te dirijas al tutorial. O también puedes encontrarlo en la descripción de este video. Detengámonos por un momento en este punto, y es que cuando hayamos concluido con el trazo y estemos listos para darle color, debemos hacer algo primero. Tenemos que agregar un trazo al final del cuello, para que al momento de colorear, esta parte también tenga color, de otro modo quedará sin color. Así que solamente le hacemos un trazo, no importa cómo se vea porque después lo vamos a eliminar. Y podemos continuar con el proceso. Les recuerdo que todo esto lo expliqué en el video tutorial, así que pueden dirigirse a ese video para que vean el proceso completo. En el caso del color y sombreado, hay un video de la segunda parte del tutorial que también se los dejaré en la descripción de este video. Así me quedó esta ilustración. Y como pueden notar en la parte del cuello, es donde nos toca trabajar. Les estaré compartiendo tres ideas sobre cómo podríamos dejar esta parte. Empezando por la primera, que es la misma que hice en el primer video tutorial. Pero agregaré unos detalles extra para explicar mejor esta parte. Para empezar, vamos a sacar nuestras herramientas. Vamos a la barra de pinceles, abrimos el menú de la biblioteca y buscamos artístico, lápiz carboncillo. Yo lo ubicaré en esta parte. Este conjunto de pinceles están incluidos en el programa. No, entonces no hará falta descargarnos nada. ¿Cómo trabajaremos esta idea? Eso dependerá en parte por la fotografía que tengamos. Habría que fijarse en la parte del cuello y ver cómo esta afecta al rostro. En mi caso, del lado derecho hay menos salida, por así decirlo. Y esta provoca una curva descendente. Por ende, en el lado izquierdo habrá menos peso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Explicaré esto con la fotografía que usamos al principio. Se puede notar que en el lado derecho no hay mucha salida del cuello, justo en el punto que toca la camiseta. Mientras que en el otro lado hay más salida del cuello, formando así una curva descendente del lado derecho a la izquierda. Hay más peso por un lado que por el otro y ese punto nos va a ayudar para que no se nos vea deforme la ilustración. Con la fotografía que ustedes hayan usado, fíjense mucho en qué parte del cuello hay más salida, o más peso por así decirlo. Puede variar mucho de cómo es la fotografía y habrá más pesos en diferentes lugares. Puede ser incluso en el izquierdo o en el derecho, o también en el centro. Con esto en mente, podemos empezar. Usemos nuestra herramienta pincel y empezamos a darle forma. Se puede usar cualquiera de ellos, la idea es que se vean bien y tengan armonía entre ellos. Al momento de hacer los trazos, debemos ubicarnos en las diferentes capas que tenemos. Si hacemos trazos con el color base, nos ubicaremos en esa capa. Más cuando si hacemos trazos de una respectiva sombra, nos ubicaremos en la capa de esa sombra. Y esa es una de las ventajas de trabajar por capas, el trabajo resulta más sencillo. Les recomiendo tener todas las capas de color y sombras desactivados. Así solo haciendo un clic en la sombra, esta nos dirigirá a la capa y solo nos tocará hacer los trazos. Algo que puede darse, es que los trazos no queden del mismo color cuando lo realicemos. Esto se puede arreglar una vez que hayamos terminado. Seleccionamos todos los trazos del mismo color que hemos hecho, los expandimos y con la herramienta cuenta gotas, copiamos el color para que estos coincidan. Y así quedaría esta primera idea. Le di unos pequeños retoques en photoshop para el fondo y me quedó así. La segunda idea se trata de encerrar al rostro en una figura geométrica o en cualquier otra forma. Pero que el rostro se vea de tal manera que está adentro de esa forma y que a la vez salga de ella. O si ustedes prefieren que se vea solo, como si estuviera adentro de esa figura. Lo primero será crear una nueva capa por debajo de todas las demás capas. Yo estaré utilizando un círculo. Ustedes pueden hacer la forma que ustedes deseen. Creamos esa figura en la nueva capa y esta debe empezar o situarse en la parte en donde está el cuello del personaje. Es decir, situarse en la parte base del cuello. Con esto se verá que el rostro está adentro del círculo y a la vez que salga de ella. También vamos a crear una línea o un trazo para este círculo. Podemos agregar esa línea en la capa en donde hicimos todo el trazado del rostro. Para que tengan el mismo estilo. Después editamos todo el cuello para que se vea que está adentro del círculo. Incluso habrá que rellenar los huecos que queden del resto del cuello. Esta idea se ve bastante bien, pero podemos trabajar aún más en ella. Podemos elegir algún color que resalte el rostro. Y para que el círculo no se vea tan simple, podemos agregar pequeños detalles como líneas alrededor del círculo para que tengan un poco más de elementos. Además de ello, podemos agregarle una textura para que el fondo no se vea tan limpio. Pueden buscar texturas en Google y usar las que a ustedes les guste. Esta textura debe ir en la capa en donde está el color del círculo. Y para que tengan la misma forma del círculo, tenemos que hacer una máscara de recorte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero debemos tener una copia del círculo que hemos hecho antes. Enviamos la textura a la parte de atrás y sacamos una copia al círculo y lo pegamos en el mismo lugar. Para que quede en el mismo lugar, debemos agregar Shift al momento de presionar Ctrl más B. Es decir, presionamos Ctrl más Shift más B. Y esto hará que se pegue en el mismo lugar. Seleccionamos este círculo que pegamos y también la textura. Y con los dos seleccionados, nos vamos a nuestra barra de menú, en Objeto y Máscara de Recorte y le damos Crear. Y ya lo tenemos, la textura con la misma figura. Ahora para que la textura y el color se mezclen, podemos bajarle la opacidad. Pero lo que yo siempre hago es ir al menú, Transparencia y en modo de capa, le pongo en Multiplicar. Y con eso, los dos ya se habrán mezclado. Aquí podemos usar diferentes texturas, cada una da un toque diferente. Ustedes prueben y vean cuál les quedaría mejor. Lo que podemos hacer también, es agregar una sombra que esté dentro del círculo. Hacemos un clic en el icono de nueva capa, pero la que tenga una flecha. Eso creará una nueva capa dentro de una capa que ya hemos creado. En esta capa, debemos agregarle todos los trazos del delineado y también el color base. Hacemos clic en el pequeño círculo que está en la capa. Esto para que seleccione todos los elementos que están dentro de esa capa. Copiamos y pegamos en la capa que creamos recién. Y hacemos lo mismo con el trazo. Nos tocará eliminar el círculo y las líneas extras. Después seleccionamos nuevamente todo y expandimos todos los trazos que hay ahí. Y con nuestra herramienta busca trazos unificamos todo. Y nos quedaría algo como esto. Esta sombra podemos moverla en la dirección que nosotros queramos. E igualmente le bajamos la opacidad para que no se note muy fuerte. Y para que quede dentro del círculo, también tendremos que hacer una máscara de recorte. Así como hicimos con las texturas. Copiando el círculo, pegándolo y creando una nueva máscara de recorte. Y nos quedaría algo como esto. Bueno, yo lo que haré es agregar un fondo diferente. Tomaré la misma idea de fondo que hay de la película Endgame que salió recién. Modifique brevemente las otras líneas. Agregué el logo de Endgame. Y me quedó algo así. Pero en vez de este logo, agregaré el mío. Aquí pueden ver la diferencia de un fondo de otro. Todo ello depende de su creatividad. Retocando el fondo nuevamente en Photoshop, me quedó así. Pasemos a la última idea. Esta idea es bastante usada en ilustraciones como estas. Y no lo uso mucho por esa razón. Me refiero al efecto goteado. ¿Qué vendría siendo esto? La idea de este goteado es que en la parte casi del centro, haya un goteado más pronunciado que el resto del cuello. Pero para hacer este efecto de una manera más fácil, usaremos una imagen. Yo aquí encontré esta que me ayudará como para solo dibujarlo. Ustedes pueden googlear en internet y buscar otras más si desean. Tendremos que descargar esta imagen y la ubicamos en otra capa en donde no nos moleste. A esta imagen vamos a distorsionarle un poco para que siga el mismo ritmo de cuello, que estén en armonía. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a la barra de menú en objeto y nos dirigimos a distorsión de envolvente. Y le damos a crear con malla. Ponemos en fila 1 y columna 1. Y con la herramienta de selección directa, modificamos los nodos y lo distorsionamos de manera que siga el mismo ritmo del cuello. Algo así. Y una vez que lo tengamos, dibujamos las gotas. Acuérdense de hacerlo en la capa en donde está el resto del delineado. Y rellenamos estos espacios con los colores y sombras correspondientes. Pero aún podemos agregar otra capa de goteada, para darle otro toque. A este, vamos a ponerle un color más oscuro, para que se sienta como si estuviera en la parte de atrás. Lo que hice además, fue agregar un poco de sombras en las gotas, y unos trazos extra de gotas, y uno que otro detalle. Retocando nuevamente el fondo en Photoshop, me quedó así. Y hasta aquí el video tutorial de hoy. Si te gustaron estas ideas, te invito a que me regales un like, y te suscribas si aún no lo has hecho, para ver nuevo contenido con muchas más ideas. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarlas en los comentarios, que yo los estaré leyendo. Soy de ilustraria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!